Bienvenidos de nuevo a Las Puertas de la Muerte o El Poyete de la Muerte. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado ayer. Qué chulo es este juego, por Dios. No puedo dejar de recomendarlo porque es una absoluta maravilla, de verdad. Creo que vamos a por el boss de la rana, eh. Vamos a por el boss rana. Es maravilloso, o sea, es de lo mejor que he jugado últimamente, eh. Sin ánimo de desprestigiar a ningún otro juego, pero es increíble. ¡Cuervo pringado! Es evidente que mis guardias no han sabido darte una lección, así que tendré que hacerlo yo mismo. Cuando haya acabado contigo usaré tus plumas para sacarle brillo a mi armadura y dejarla bien lustrosa. Seré la criatura más garbosa que haya a la sombra de la puerta. Muy bien. ¡Achafar, se ha dicho! ¡Rana es más! Señor de sus dominios, monarca de cuando contempla campeón del pu... ¡Rana es más! ¡Rana es más! ¡Rana es más! ¡Rana es más! ¿Pero por qué no le da? Vale, ahora tenemos uno más de vida Ah, vale, entiendo, entiendo, entiendo Vale No Ahí Me ha chafado No 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 Vale, eso sí No No, mierda Al agua me he caído otra vez Pues nada, muerte Espera un momento Ah, por el rabosh Rabosh Es buenísimo este juego Manolo nos da una vida Se ha aumentado, ¿no? Sí Ya lo tenemos configurado para que Para que se den las vidas automáticamente Mierda, no le da ¿Pero por qué no le doy? Espérate, vamos a hacer una cosa Pero ¿por qué no le da, tío? Ahora Es que me gusta más esto Buena esa Pero ¿por qué no le doy? No lo entiendo Vale ¿Qué tal, Manolo, Bonico? Sir Magnolo Sir Magnolo No Sir Magnolo Sir Magnolo No Soy un pollete Soy un pollete No me des Me cago en Ross de Boss Venga Y me caigo al agua ¿Cómo soy tan inútil? Soy más inútil Soy más inútil que una mierda Bueno, una mierda A lo mejor es útil Porque puede usarse Como estiércol Y abono ¿Sabes? ¿Sabes? Por ahí Por ahí la hostia Se la ha llevado Ay, por ahí la hostia Y aquí va a lo mejor es útil 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 No más No más ¡Vamos, pollastre! No, no, me he caído al agua, tío Me he caído al agua, soy subnormal Soy subnormal, profundo, subnormal Subnormal, profundo Uff Ok, Diana, bonita Un besazo enorme Lo que te ha parecido ver Uy, ¿qué te ha parecido ver? No, 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 pero no me digas Que es backshitting Yo creo que lo tengo más o menos Vale, ahí no le he dado No me jodas, tío Madre mía Por hacer el baile sensual No me jodas, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me ha parecido muy chula la pelea. No... No... Mucho menos difícil que otras. Has encontrado una punta de flecha gigante. No me gustaría ser el blanco de una de estas. ¿Y el negro? Porque el pollete es negro. Que bien, bueno, contra el jugador. Adiós. Que diferencia encontramos aquí. Quiero ver a la diferencia que hay aquí. Parece que ya tiene. Para ello ha hecho un poco solo un poco más grave. Y ahora no salen los mobs Ah, pues sí Ah, pues sí Ah, pues sí A ver que estaba demasiado caliente el radiador ¡Hola, Kamul! ¿Cómo estás? Baduntas Me estaba poniendo el radiador Y es que se me ha puesto Me lo he puesto aquí debajo de los pies de Ctes Porque tengo los pies helados Pero... Me estaba quemando Ahora, el tema está... Vale, vamos a ir a... Aquí Vamos al cementerio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el radiador es el que hace radios Está demasiado caliente Las radios son todo de cosas cochinas Gracias, Garci Garci, Garci, Garci Madre mía La música esta del cementerio Me flipa Me flipa Hacia el oeste Hacia el oeste No, ahí ya habíamos cogido lo que había ¿Cómo me pude flipar tanto la música de este juego? Espera, ¿es aquí? Bueno, aquí habíamos estado ya Aquí habíamos estado ya Aquí habías estado ya Segurísimo que he estado aquí Claro, vamos a salvar Ah, entiendo, 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 entiendo Uy, ¿y este? Ah, el que hemos rescatado El que rescatamos de la prisión El que hemos rescatado Al oeste en el cementerio Tras una roca Vale Llámame avispado Pero creo que la sepia Controla al Al muñeco Uy, ¿verdad? Uy, ¿verdad? No, no, no Macho, además mola porque En cada sitio tienes Esos compañeros, ¿no? Macho, es que me parece Turbo flipante ¿Verdad? ¿Verdad? Duyat Duyat vale, espera porque aquí no podemos tirar de cabeza y no podemos tirar de cabeza y no podemos tirar de cabeza No hay nada más por ahí Hostia, eso es otro santuario, ¿no? Pues solo de adorno No, es solo de adorno Solo de adorno A ver si le damos No Hombre, nos quedará una zona entera ¿No? Quedará una zona entera Pero me está flipando muchísimo O sea, un tercio del juego tiene que quedar aproximadamente Más, más Pillar todo lo que hemos ido encontrando Antes ¿Y esto? ¿Y esto? A ver cuánto llevamos de... 729 No sé si a 800 era O a 1000 Vale, aquí es donde vamos a coger... Vamos a coger la habilidad esta ¡Vieron con la hiperidad! ¡Vieron! 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 vaya por dios eso está cerrado todavía vale pues nada qué guapo tío me gustan estos puzles hola Kabuti has jugado Titan Soul no, no no, no lo he jugado no, no, no no oh no, mierda no, 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 no no, no, no está muy bien Cabo está muy bien en cuanto a nivel de dificultad y aprendizaje y curva de aprendizaje está de putísima madre no, 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 no nada, voy mejor con las dagas tío me cago en 10 no, 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 no la No, no, no. Y así no me acerco mucho más No, no le doy a los Tark No le voy a dar, no me llama la atención, la verdad O sea, a ver Por un lado tampoco me llama mucho la atención Y por otro, si me meto en un tipo de esos juegos Y no salgo ya No le doy a otra cosa Hace tanto frío Me parece muchísimo mejor juego este que el Lost Tark Lo siento O sea, este es que, en serio De momento, mi juego favorito de lo que llevo jugado al año Son muy matahoras, claro O sea, el juego de los que le he dado Que más me ha gustado so far Este, sin duda Nos hemos terminado el Resident Evil Village Nos hemos terminado, ¿qué? ¿Ocho juegos ya? Este año Este año, sí, bueno No Vale, pero no veo dónde están Bueno, voy para atrás otra vez Vale, por aquí no habíamos ido antes Vale, por aquí no habíamos ido antes Hostia, si se me da Se corta el puzzle, vale Hostia, pues ¿cómo hacemos esto? Ah, soy idiota Ah, sí Tan sencillo como eso, joder Nan, merche bonita ¿Cómo están, merche? Que es la autora de estos emotes Venga, ven a ver, un momento Tranquilo, si me entiendo que eres Audio Activado Bit ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? What the fuck? ¿Qué tengo abierto por ahí? Ah, tu clip Tu clip, vale Ah, porque aunque no se vea Vale, ya entiendo Vale, 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 vale 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 Claro, porque lo tenemos en la misma instancia Claro, si nosotros le damos a esto A mostrar Se ve ahí el clip de merche Digo, ¿qué coño es eso? Qué susto me ha dado, tío Qué sustaco me ha dado Me ha dado un susto que lo flipas, eh A ver No sé por qué Ah, aquí Pero no me sale para No me sale aquí Vale, porque lo que querría Es que en esta escena saliese muteado Nada Nada, lo dejamos así A ver Vamos a hacerle otro clip Las lentejas Buenísimo Lo de las lentejas Ahí tenéis a Nan Pues sigue sonando Aquí, vale Perfecto Ahora sí Y ahora vamos a hacerle otro clip A Nan A ser Mira, ahora Morfeo Que no le he hecho promoción a Morfeo Lo hacemos con él Ahora se debería ver Pero no debería sonar Y si yo le doy aquí Ahí sí tendría que haber sonado A ver Pasar página ¿Vosotros lo estáis oyendo? ¿Vosotros lo estáis oyendo? ¿Vosotros lo estáis oyendo? Vale Vale, así ¿Y ahora? ¿Qué es lo que no tiene ningún sentido? Me estás siguiendo Perfecto Ahora sí Ya lo tengo arreglado Ya lo tengo Ya lo tengo arreglado Perfecto Ya está Bienvenido de vuelta, Junrito Bueno, vale Vamos a coger la llave Qué susto Me ha pegado el audio de Merche Digo, manja que al stream Manja que al stream Manja que a Camina y corta el viento Cuanto pasa por el muerto Caminito de Jerén Y resulta que no Que no era Que me hayan hackeado Es que Que estaba sonando un clip Dale, ¿y ahora cómo entro ahí? Ah, por aquí Pues se ve que por aquí Podemos tirarlo también Que no me ha dado Vale Macho, es que es maravilloso Este puto juego Prometea, ¿tú lo has jugado también o qué? Mira Mira dónde vamos a ir por aquí Qué guapardísimo Es flipante Oh, estás currando hoy Mucho ánimo Mantis Preciosa Que te queremos muchísimo Y te echamos muchísimo de menos Poetisa de lengua afilada Uy, se prometea Que se dé genial El fin de O todo lo genial Que pueda darse Claro Pero por aquí No podemos hacer nada Vale Vale, antes hemos ido Por ahí arriba Ahora vamos a ver por aquí Ahí tenemos otra llave Vale Que aquí podemos abrir ahora Tenemos un montón de semillas Así que Vamos Vamos Se me va a matar Pues ya me ha matado Me ha matado Me quería matar Y me ha matado Hola Salva Bonico Me han Me han afeitado Me han afeitado El culo de Poyete Vale Fin de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, tío! Ya lo tenía Con lo bien que había entrado aquí, ¿eh? Hablú el torrina Hablú el torrina Ya me ha acabado los... El picoteo Claro, me ha parecido apropiado además Ahora mismo Comer picoteo Porque como somos un pajarete Pues picoteamos ¿Te llevó ya uno de daño? Mira Hasta igual Si que le viene bien esto Nada ¡Gracias! 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Un no hit de este juego también tiene que ser chulo En mi estancia aquí he aprendido mucho Acerca de los antiguos señores de las puertas Aunque sigo sin tenerles Mucha simpatía ¿Cómo me Puto flipa la música esta de verdad? Haber abierto algo más por aquí Seguimos sin Coger lo de subir por ahí Ahí no me acompañan Ah, esto se habrá abierto Esto no estaba disponible antes De puta madre Otro pasadizo que hemos abierto Me encanta el mapeado tío De los pools Es que es Tremendísimo O sea, para mí goti Para mí goti Tremendísimo Gracias por ver el video. ¡Soy jodidísimo! ¡Soy jodidísimo! ¡Soy jodidísimo! ¡Soy jodidísimo! ¡Soy jodidísimo! ¡Casi eh! ¡Casi casi! ¡Firulais! 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 O sea, es goti O sea, brutal Ese no va a haber más huevos que hacerlo No, ensalada no, al pesto Vale, vale, vale Es que como he visto los cherries y eso Digo, uh Dagas no, bragas, exacto Yo voy más a bragas Siempre Ensaladía rusa, calamares y pescado Hostia, qué rico, junrico Junrico, en vez de junrito es junrico Va, me comía yo ahora un bocadillo de calamares Que los flipas, eh No Me cago en Ross No voy a sobrevivir esta, eh Tenía que pasar Tenía que pasar y pasó De hecho, vamos a hacer algo A ver, ¿cuánto llevamos? ¿Solo llevamos una hora? Lo vamos Voy a hacer una pausa de grabación, ¿vale? ¿Por qué? T Rebelo a la gleicha, ¿vale?